Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Nuestra América en Disputa. Mi nombre es Verónica Insousti y desde acá, desde este espacio, primero que nada, les queremos desear que tengan un muy buen inicio de año y justamente queríamos abrir este nuevo ciclo de entrevistas para el 2021 con un tema que preocupa a todo el mundo. ¿Qué nos espera en la situación económica mundial para el 2021? Y sobre todo para el ciudadano de a pie, ¿cómo reinventarse? ¿Cómo estas personas que han perdido sus empleos durante la pandemia pueden salir adelante quizá con algún emprendimiento? Todo esto en medio de la mutación del sistema económico, estamos en pleno proceso de mutación, de cambio. Para hablar sobre todos estos temas, tenemos a un invitado especial, perfecto para este tema, que es el reconocido economista internacional, Óscar Ugarteche. Él es profesor e investigador de la Universidad de México. Muchas gracias, Óscar, por acompañarnos. Gracias, Verónica. Buenas tardes. Sí. Bueno, para empezar, ¿podemos afirmar que estamos asistiendo al fin de un sistema económico tal como lo conocíamos antes de la pandemia? ¿Cuáles han sido las tendencias en los últimos meses? No, a lo que estamos asistiendo no es al final del capitalismo ni al final del neoliberalismo. Estamos asistiendo al final del liderazgo occidental de la economía mundial, que tiene ya 500 años, más o menos de 1500. Esto, que la economía del mundo estuviera concentrada en el Océano Atlántico, ya pasó al Océano Pacífico, la única economía que ha crecido por encima de la tasa antes de la caída fue China, que arrastra a las economías de Asia, miembras del RCEP, que es el Acuerdo de Integración Asiático liderado por China, lo arrastra al crecimiento. Europa está estancada, rebotando, está rebotando, pero estancada, rebotando poco. Y Estados Unidos ha tenido un sorpresivo rebote y va a terminar el año 20, las cifras van a cerrar con 3.5% de crecimiento después de una caída de 3.6. O sea, se cayó en el segundo trimestre el 32%, rebotó el 32% y va a llegar casi al punto de partida. Eso no lo esperaba nadie. Todos esperaban. ¿A qué se debe estas características? Porque abrieron la puerta y comenzaron a activar la economía en el tercer trimestre. O sea, tienen los muertos, pero tienen la actividad económica. Hay países que tienen los muertos y no tienen la actividad económica, y hay países que no tienen los muertos, pero sí tienen la actividad económica. No entendemos... Si yo muestro los gráficos, no son lógicos. Hay países que han tenido mucho muerto con poca actividad económica, hay países que han tenido poco muerto y poca actividad económica, estoy pensando en Chile. Hay países que han tenido mucho muerto y una gran caída económica en Perú. El Perú se cayó 13%, perdió 10 años de desarrollo de golpe, pero era un desastre. Y sin embargo, el número de muertos en Estados Unidos y en Brasil lleva a tasas de crecimiento altas. En el Perú, no. Pero en el Perú, al revés, hay unas políticas monetarias y fiscales que se implementaron en el segundo trimestre y que fueron en el Perú severamente criticadas. A la ministra Alba le dijeron de todo por la emisión de los 4.500 millones de dólares a tasa casi 0, 2% de interés. A 100 años, que sirvió para el gasto fiscal. Y al Banco Central, que metió un montón de dinero para empresas básicamente grandes, pero también para otras, para chicas. Y fueron severamente criticados. Y sin embargo, el Perú tiene el mejor rebote de todos los rebotes de América Latina. Es decir, el país que más ha rebotado es Brasil, que ha recuperado el 100% de lo que perdió en el segundo trimestre, en el tercer trimestre. El Perú, en el tercer trimestre, con los datos del Fondo Monetario que salieron hace cuatro días, el Perú ha recuperado más del 60% de lo que perdió en el segundo trimestre. Y esta maravilla de rebote tiene que ver con el efecto positivo de lo que se hizo en el segundo trimestre. Que, por cierto, fue una de las causas para echarse al gobierno de Vizcarra, a la ministra Alba y hacer todas las críticas. En el Perú somos de campeonato. Somos de campeonato. No, los datos nuevos del Fondo son sumamente positivos. Estamos preocupados... Es una sorpresa lo que estamos escuchando, Oscar, porque el día de ayer justamente el presidente Francisco Sagasti, en la última conferencia, mencionó que la situación económica del país era muy crítica, muy frágil, y no podíamos regresar a una cuarentena estricta, ¿no? Pero los datos que tú nos estás dando en este momento indican lo contrario. O sea, incluso es el país de Latinoamérica que más ha podido recuperarse, que más rápido ha podido recuperarse. Pero, ahora, ojo, se recupera en el momento en que se terminó la cuarentena estricta. Pero tú te vuelves a poner cuarentena estricta y se te va a volver a caer un motor. Eso es cierto. Y lo otro que es cierto, que es la parte más seria para todos. Hay dos cosas que son importantes. Una es que Chile, a pesar de todo el inmenso esfuerzo que ha hecho y Cali Monetario, por frenar la caída y empujar la recuperación, no pudo ni frenar la caída ni empujar la recuperación. Entonces, Chile ha recuperado menos del 50%, no me acuerdo la cifra ahora, creo que es 40% de recuperación de la pérdida, o menos, o 30% de recuperación. Es como México, es como México. Es un poco más del 30% de recuperación de la pérdida en el tercer trimestre. Y el tamaño del rebote lo que hace es decirte la trayectoria. Para dónde vamos hacia el futuro, en los próximos cuatro trimestres. Y salvo que pase una otra cosa horrible, los países que más han rebotado son los países que más crecimiento van a recuperar en el futuro más cercano. Los que menos han rebotado son los que menos van a recuperar en el futuro más cercano. Esa es una noticia preocupante porque en realidad son solamente cinco países que han tenido un buen rebote. son Brasil, Nicaragua, Perú, Panamá y no me acuerdo cuál es el otro. ¿Y cuál sería la fórmula entonces para que los estados puedan tener esta recuperación económica durante el 2021? Parece que no hay fórmula. Porque si meter mucho dinero fiscal y una política monetaria expansiva, como en el caso de Chile, no aguantó la caída y no alimentó el rebote, y si no tener una política sanitaria federal, como en el caso de Brasil, ayuda a mantener una actividad económica alta, o a una recuperación económica alta, digamos, todo indicaría que la gente en la calle trabajando recupera la economía. La pregunta es cuál es el costo humano de eso y los costos humanos no son parejos. ¿Nicaragua no cerró la puerta? Nicaragua tiene poquísimos cuerpos. Ahora, no sabemos si ese es un problema estadístico de Nicaragua, tampoco sabemos eso. Pero las estadísticas mostradas demuestran muy poco muerto y una recuperación económica muy alta. No tenemos la estadística ni de política monetaria ni de política fiscal. Ahora, todos los países de la región durante la pandemia se han endeudado de una manera, o sea, bueno, algunos más que otros, ¿no? Pero esta propuesta para que el FMI emita los DEX, los derechos especiales de giro, ¿por qué no se ha dado si es dinero sin deuda? Porque Estados Unidos no quiere. O sea, depende de Estados Unidos. Pero claro. O sea, todo lo que hace el Fondo Monetario, absolutamente, todo lo que hace el Fondo Monetario depende de una comisión en la Cámara de Representantes, que es una comisión de Seguridad Nacional y Organismos Multilaterales y Pacíficos. ¿Y con el lado presidente habría posibilidades de que se emitan estos derechos especiales de giro? No, pues. Porque a Estados Unidos, al Estado americano, no le interesa. No le interesa. El Estado americano lo que le interesa es que la banca haga negocios. No le interesa dar liquidez al mundo. ¿Para qué? ¿Y hay algunos datos aproximados del porcentaje de desempleo durante la pandemia y empresas que han quebrado? En Estados Unidos, en Estados Unidos, que es el dato que tengo a la mano, hay una porción grande de empresas de más de mil millones de dólares que han entrado en lo que ellos llaman capítulo 11, que es un proceso de reestructuración de deuda en proceso de quiebra. Y es más de mil millones y menos de un millón. Entre ambos, son el 60% de las empresas de Estados Unidos. Yo no sé si esto se repite adentro de cada economía de América Latina. No sé si existe la estadística adentro de cada economía de América Latina. La estadística que sí existe en América Latina, que la saca el CIAT, el Centro Interamericano de Administración Tributaria, es lo que ha pasado con los ingresos fiscales. Y lo que tenemos en prácticamente todos los países es un desplome de recaudación fiscal y lo que vamos a tener más que un problema de deuda porque el endeudamiento internacional no hay mucho endeudamiento internacional con la excepción de Perú y un par más que tenían niveles de deuda muy chiquitos entonces no significa gran cosa el nuevo endeudamiento. lo que hay es crédito interno. Yo quiero regresar al tema ya que mencionas el tema de la recaudación fiscal en el caso de Perú por ejemplo ha caído en 40% desde que inició la pandemia pero acaba de darse también un informe de Oxfam donde identifica que bueno en Latinoamérica que es la región más desigual del planeta el 10% más rico posee el 71% de la riqueza y solamente paga el 5,4% de impuestos de sus rentas esta cifra es tremenda entonces ¿por qué es que todavía no se ha aplicado un impuesto a las grandes fortunas? Porque las grandes fortunas no tienen que se aplique ¿no? por el poder para eso es el poder no tiene que serlo ¿pero de qué depende? porque esto es digamos ya una cosa la forma más evidente más rápida que tendrían los estados es el de aplicar un impuesto a las grandes fortunas o sea ¿tanto pesan este pequeño grupo de poder económico sobre la clase política en el mundo? claro por supuesto claro que sí ¿y cómo cambiar esta situación? ¿de qué forma? ¿o no se va a cambiar nunca? ese es el cambio político pero mira el tema el tema con los impuestos es si se cobran o no se cobran los impuestos a las empresas acá en México nos hemos dado con la sorpresa grata de un incremento en la recaudación fiscal en el año 2020 ¿y por qué hubo un incremento? porque la jefa la licenciada buenrostro jefa del servicio de administración tributaria llamó a los accionistas principales o a los presidentes del directorio según fue el caso de las más grandes empresas y les dijo que pagaran sus impuestos creo que de una manera más o menos coercitiva y pagaron sus impuestos y con eso la presión fiscal de México que como sabemos es una de las más bajas de América Latina no se cayó es decir se cae la economía de México pero la presión fiscal no se cayó más porque normalmente se te cae la economía y la presión fiscal cae todavía más claro en México está López Obrador y bueno definitivamente es cuestión de voluntad política ahí está pues ahí está eso es y además es sobre ese tema es el gran conflicto desde el siglo XVIII es cuánto del dinero pasa a las arcas del Estado y cuánto del dinero privado no pasa a las manos del Estado y ese es ese es el viejo problema que da lugar a las revoluciones y da lugar a cuánto hay y a las contra la revolución vamos a ver que los Estados Unidos ahora conviven difícilmente va a poder revertir la la reforma fiscal que hizo Trump hace cuatro años difícilmente las empresas no lo van a dejar va a tratar hace tú un tiempo te escuché en una conferencia que hablabas de que estamos en pleno proceso de cambio de la matriz energética ¿no? ¿en qué medidas serán afectados los países productores de petróleo en ese sentido? bueno parece que se ha congelado la imagen vamos a esperar a que ojalá se pueda volver a conectar Oscar pero mientras tanto quería bueno compartir un poco esta situación que venimos conversando con el economista internacional Oscar Ugarteche y es como las medidas de acuerdo a los gobiernos de los diferentes estados de nuestra región en Latinoamérica han hecho que se recuperen o no las economías internas sorpresivamente mencionó a Perú Brasil y Nicaragua como los tres países que habían podido recuperarse de una mejor manera en el último trimestre del 2020 y otros países que quizás habían tomado otras medidas económicas diferentes en el caso de Chile y Argentina pues todavía no habían podido levantarse otro de los temas que también planteó Oscar Ugarteche es cómo va a ser este proceso de recuperación económica cada país tiene su propia característica no hay una fórmula general para que se pueda digamos implementar en todos de forma homogénea cada país según la situación de su economía interna tiene que tomar las medidas respecto al nuevo presidente de Estados Unidos y a la posibilidad de emisión de los derechos especiales de giro o DEX que es la entrega de dinero sin deuda a los diferentes estados esta fue una propuesta que tuvo hace unos meses un grupo de economistas independientes de la región entre ellos Andrés Arao sabemos que él es ahora candidato a la presidencia del Ecuador donde se propuso justamente al FMI para que en medio de esta situación de emergencia de coyuntura de pandemia pudiera emitirse a los estados los derechos especiales de giro que es entregar dinero préstamos sin deuda es decir sin pagar un dólar más por ese préstamo esto comentaba Oscar Ugarteche que depende específicamente de una decisión del gobierno de los Estados Unidos el próximo presidente cederá ante esta situación ante esta crisis económica mundial o seguirá apoyando a los bancos al sistema financiero es lo que vamos a ver en los próximos meses bueno por otro lado también habíamos conversado sobre el impuesto a las grandes fortunas lo importante que es Oxfam acaba de publicar hace unas semanas un estudio realmente revelador que indica que Latinoamérica es la región más desigual del mundo ya se sabía pero con esta cifra realmente es vergonzosa y hablamos que el 10% más rico de la población en Latinoamérica posee el 71% de la riqueza y tributa el 5,4% de sus rentas esto tiene que cambiar lógicamente pero depende de la voluntad política de los Estados ya sabemos que este pequeño grupo siempre ha manejado a través de lobbies a los partidos políticos tradicionales ha manejado en los congresos de cada país según según el partido que esté gobernando sobre todo en épocas en que la derecha gobierna pues ha adaptado a sus intereses particulares leyes en fin que los blindan de forma constitucional ante estas evasiones de impuestos esto tiene que cambiar y con eso bueno hay una campaña a nivel internacional de grabar a las grandes fortunas ya hay algunas propuestas en los parlamentos en Argentina se acaba de aprobar a fines del 2020 un impuesto extraordinario por la pandemia de las grandes fortunas pero bueno es un inicio entonces bueno esos son los temas que hemos conversado con Óscar ya lo tenemos nuevamente en pantalla gracias Óscar yo estaba mientras que te conectaba haciendo un recuento de todo lo que nos habías podido comentar sobre la recuperación de algunos países en la región como Brasil Nicaragua y Perú sorpresivamente con medidas que fueron tan criticadas a nivel interno el tema también de los impuestos de la necesidad de crear un impuesto a las grandes fortunas en fin ahora ¿cuáles son las medidas económicas básicas que debe asumir cada estado para sobrellevar este año? tú mencionabas que cada economía era diferente que cada país había podido levantarse de forma diferente ¿no? pero en general ¿cuál podría ser la fórmula sobre todo para que el ciudadano de a pie recupere su empleo o de alguna manera pueda sobrevivir en esta cuestión? la primera cosa es que el tema fiscal es hoy mucho más importante que el tema externo yo veo yo veo y es más voy a participar de una inmensa discusión sobre el problema de deuda internacional no hay un problema de deuda internacional ese no es el tema el tema ahora es mucho más complicado porque es cada economía tiene un problema fiscal cada economía va a tener que ver cómo enfrentar su problema fiscal porque tienes fíjate si se te contrae la economía y tu nivel de deuda es uno el índice crece entonces la gente está mirando el índice de deuda sobre la economía y dice la deuda ha crecido no la economía se achicó la deuda creció un 8% pero la economía se achicó ese es el problema pero si miras el lado interno cuando se achica la economía el lado fiscal se contrae y los gobiernos han tomado políticas fiscales expansivas entonces tienes un manejo fiscal adentro con crédito interno expansivo y estamos de regreso a como hacíamos las cosas hace 30 años o más de 30 años que es hacer una emisión de liquidez adentro en bonos en moneda nacional para poder financiar al estado bueno ahora vamos a tener que ver cómo se maneja eso cómo se manejan los bonos en moneda nacional para financiar al estado y cómo en una economía internacional restringida cómo vamos a hacer para seguir financiando las actividades económicas porque digamos no hay un problema externo de deuda pero sí yo creo que hay mucha incertidumbre sobre el tema de la recuperación de los precios de los commodities porque sí se han recuperado y tiene una tendencia al alza pero esa tendencia al alza está estrictamente relacionada a la tasa de interés cero de Estados Unidos cuando Estados Unidos más pronto que tarde comienza a subir su tasa de interés porque la inflación esta mañana salió la primera noticia sobre inflación en Estados Unidos la inflación comienza a crecer y ellos digan bueno hay que subir la tasa de interés las bolsas van a resentir eso y los precios de las materias primas también entonces y todo esto nos sigue dando espacio para pensar producción nacional claro y por ejemplo con los países productores de petróleo y este proceso del cambio de matriz energética ¿qué va a pasar? ¿cómo se tienen que reinventar? bueno se tienen que reinventar tienen que convertirse en generadores de energía limpia para comenzar y tienen que cambiar su planta automotriz entera ustedes ya saben que Bogotá tiene ya la flota de autobuses eléctricos más grande de América Latina Santiago inauguró 200 autobuses eléctricos van a ser en total 300 me parece para tener el sistema de transporte eléctrico público en Santiago y Ciudad de México está transformando los 3.900 vehículos que tiene de transporte masivo en vehículos eléctricos y ya tiene la mitad en marcha y siguen trabajando para tener el sistema de transporte público electrificado tanto con transporte por cable como hay en La Paz Bolivia con transporte con funiculares trollebuses el metro y autobuses el metro está muy descuidado en México pero todos esperamos que eso pronto lo atiendan en Caracas en Bogotá bueno Bogotá ya ha cambiado sus autobuses pero Caracas y Quito también está en un proceso de cambio de autobuses lo que pasa es que Ecuador tiene un problema de deuda muy serio y ya lo tiene y viene de atrás entonces los países que están más altamente endeudados son si recuerdo bien son Ecuador Argentina Argentina aquí los tengo aquí los tengo y se los voy a decir a ver un ratito y esos países que tienen más deuda los que estás buscando me imagino claro son los que más van a tardar en recuperar su economía en 2021 bueno tienes una economía que se ha recuperado rápido se está recuperando rápido que es Bolivia pero Bolivia se está dirigiendo a un problema de deuda para el próximo año Bolivia para el 2022 visto lo que está pasando con reservas visto lo que está pasando con nivel de endeudamiento en 2022 Bolivia tendría problemas en endeudamiento Brasil lo tiene pero es un problema interno es crédito interno Argentina lo tiene y lo mantiene Costa Rica que viene de atrás Ecuador viene de atrás y El Salvador que no tenía problemas y que sí El Salvador se ha ido complicando el panorama es el país centroamericano más complicado ahora los productores de petróleo en América Latina son Ecuador Colombia y Venezuela todos los demás producen un poco de petróleo pero Ecuador Colombia y Venezuela viven del petróleo y Venezuela es el que más vive del petróleo entonces ahí hay que pensar cómo hacen para dejar de vivir de petróleo los árabes saudíes han cambiado ahí están comenzando a producir energía limpia Aramco invierte en energía limpia en grandes cantidades los Emiratos están invirtiendo en energía limpia British Petroleum invierte en energía limpia Pemex no está invirtiendo en energía limpia PDVSA tampoco y Petrobras que yo sepa tampoco es decir las Ecopetrol tampoco es decir las compañías latinoamericanas de petróleo a diferencia de las de Medio Oriente y a diferencia de las europeas no se están pasando energía limpia las estadounidenses tampoco las estadounidenses se están concentrando en gas que es un poco el caso de Bolivia y es el caso también de algunos países africanos ahora el gas sí es bastante más limpio que el petróleo pero no se considera energía limpia estricto Celsius o sea sí emite CO2 poco ahora respecto al tema del desempleo cómo activar puestos de trabajo sobre todo en países por ejemplo como Perú el 79% de la PEA es informal ¿qué se puede hacer para que la gente en esta coyuntura recupere sus empleos o alguna forma de ingresos? lo que va a pasar con el rebote del tercer trimestre y la trayectoria de rebote que continúa es que va a haber más actividad económica y los informales van a poder volver a su normalidad digamos ahora para para salir de la toro hay que producir más de lo que sea hay que producir más eso es el único mensaje es hay que producir más tú produces más y vas a encontrar más gente que tenga más capacidad para comprarte y no hay vuelta más mermelada más lo que tú quieras más más lo que fuere más lo que fuere pero se necesita producir más como única forma de salir del atraso y en el Perú además hay hay recursos que existen y que hay que potenciar el ganado junín que es un ganado lanar ovino que vive encima de 3.800 metros ese ganado hay que cultivarlo más hay que universalizar la parte alta de la sierra la puna tiene que estar invadida por este ganado lanar inmenso vamos a producir producen muchísimo más lana que las ovejas de menor altura las ovejas junín son una maravilla están en las 6 Tupacamaru esas fueron hechas por la Cerro Corporation de los años 50 y realmente son unas ovejas maravillosas hay que repoblar la sierra de ganado lanar no solamente de alpacas sino de ovejas y eso nos va a recuperar el seco el seco de cordero que se ha perdido porque no hay cordero en Perú se come cordero de Nueva Zelandia que es absurdo hay que recuperar los atos de ganado lanar hay que recuperar los corderos y las ovejas hay que recuperar la producción de fruta de la costa la tradicional no la nueva porque la nueva ahí está muy bien pero la tradicional las naranjas y esto hay que recuperarlos los duraznos todo esto tiene que ser recuperado y tiene que ser recuperado ahora pensando en cosechas dentro de un año o dos pero ahora y eso va a tomar agrícola un papel nuevo del papel del banco agrícola que espero que siga existiendo para para o sea el estado va a tener que poner dinero para activar la producción agrícola y agropecuaria de todas maneras mal que le pese y yo también creo y eso es cierto para el Perú y para todos todos tenemos que recuperar capacidades productivas que hemos perdido en los últimos años en el nombre de la competencia internacional tenemos que recuperar la producción la competencia internacional que antes existió no va a ser la misma en el futuro y necesitamos recuperar esto urgentemente bueno de verdad Oscar te agradecemos muchísimo tu participación tus comentarios estas luces que nos has dado a nivel macro y también para las economías de las familias lamentablemente se nos ha ido el tiempo han quedado muchos temas en el tintero como por ejemplo cómo le irá el sector financiero en el 2021 en fin espero tenerte en una próxima oportunidad aquí en nuestra América en Disputa gracias con muchísimo gusto y muchísimas gracias por la invitación gracias saludos suerte bueno amigos eso ha sido todo por hoy cuídense mucho nos vemos la próxima semana chao